Y después de nuestro recorrido por las localidades, le llegó el turno al profesor Bogotá, que hoy nos hablará del origen de los nombres de algunas poblaciones de Boyacá, pero además nos dirá qué elemento representa a cada una de estas poblaciones. Andrés, ¿por dónde vamos a empezar? Vamos a empezar, empiezo por invitarte a que me acompañes hasta este punto donde está el tablero, por favor. Después de ti, te puedes ubicar en el lugar que más te plazca y vamos a mirar algunos nombres de poblaciones de Boyacá. Esta regla tiene una función pedagógica, si cometes un error vas a ser aleccionada, o sea, te equivocas y te dices yo, a la antigua te hago saber que cometiste un error. Vamos a empezar por esta Boyacá, nos lo contó nuestro queridísimo invitado Misael. ¿Recuerdas qué significaba? Sí, tiene que ver con los textiles, pero es que lo acabo de ver también con las mantas, tía Rita de la... Sí, haciendo trampa no funcionan las cosas. Tengo una inquietud importante con respecto a esto y el profesor Felipe Arias Escobar, que ha estado estudiando esto, de pronto me va a matar, porque hay muchas polémicas con respecto a la verosimilitud del significado de estos nombres. Algunos dicen que son ciertos o no. Por ejemplo, hay una población en Boyacá que lleva el nombre de Boavita. ¿Tú qué falas portugués? ¿Qué significaría eso en portugués? Yo no falo portugués, pero yo diría Boavita, Buena Vida. O sea, es un sitio donde se puede tener una buena vida. Es posible. Sin embargo, existe un municipio llamado Saboyá, por ejemplo, en Boyacá, cuyo nombre coincide con el de una ciudad europea. No sabemos, pueden ser coincidencias sonoras. Hay neivas en otros lugares del mundo, en las Antillas, por ejemplo, ¿no? Pero, teóricamente, significa cerro consagrado a Dios, más concretamente punta de cerro consagrado a Dios. Lindo, ¿no? Si tú vas a Boavita, si conoces Boavita, lo más lindo que vas a ver es que es una ciudad enclavada en un fondo, digamos, y hacia arriba ves el cerro hermoso, ¿no? Entonces, eso hace que sea un lugar bien lindo para visitar. ¿Qué te recomiendo? Este, Cucaita. Cucaita. ¿A qué te suena? A nada, ¿verdad? A nada. Significa cercado del cementerio. Hay dos curiosidades con respecto a Cucaita. Una, hay una canción muy linda a ritmo, precisamente, de Huasca, de una banda que también hacía fusiones en algún momento, llamada Génesis, y el título era Cucaita, una melodía muy, muy linda. Si pueden googlearla ahora que todo se consigue en internet vía YouTube, oigan la canción Cucaita. Hay una leyenda que rodea a Cucaita y es la siguiente, te la voy a contar. Ahora, mucho antes de que existieran, ¿cómo dicen ustedes? Cerillas o fósforos. Cerillas. Ok, las cerillas que usaban ustedes para encender las cosas, la gente en Cucaita se valía de piedras y de troncos que dejaba sobre otras piedras. El tronco se calentaba y amanecía encendido y hacía fuego. Hay una bellísima leyenda que cuenta que una mujer fue con su hijo, dejó ahí su pedazo de tronco, lo cubrió, llegaron ellos, estaba muy encendido el fuego y los dos quedaron petrificados y congelados y carbonizados. No es lo más romántico, pero funciona. Uno muy, muy lindo, Chiquinquirá, que curiosamente es un nombre que se usa mucho en Venezuela. Tú en Venezuela conoces a muchas mujeres de nombre Chiquinquirá, en Colombia no. Chiquinquirá, significa lugar pantanoso y nublado. Lugar pantanoso y nublado. Habría que comprobarlo, pero por lo menos eso es lo que se documenta en determinados libros. Y me voy a uno que conserva su vocación y que es uno de los pueblos más lindos de Colombia, Ráquira. Ráquira. Ráquira, si puedes ve a Ráquira. Significa pueblo de los olleros y realmente es un lugar dedicado enteramente a la alfarería. Un pueblo muy colorido que hace parte, y lo digo con mucho respeto, de la Bogotá región, porque, repito, entre Bogotá, entre Cundinamarca y Boyacá hay una fraternidad indisoluble. Sí, yo la verdad he tenido mucha suerte de visitar algunos de los sitios más reconocidos del departamento de Boyacá, por ahí Tunja, por ahí Guacamayas, estuve en el Cocuy, o sea, recorrí bastante, Villa de Leyva, por supuesto, que es de esas recomendaciones que cuando iba hablando de vamos a tener un programa sobre la comunidad boyacense, me decían, no te puedes perder la iluminaria que tienen ahora en Navidad, o sea, muy recomendable ir a Boyacá para ello. Has estado en lugares que yo no conozco, me tienes que invitar, por favor, mira, te salvaste del reglazo. Sí. Lástima porque es muy fuerte, ¿no? Yo le pedí a Chamán que trajera uno de un buen espesor. En fin, esto fue Capital en Línea por hoy, nos seguimos viendo, seguimos hablando todos los días, hablando de Bogotá. No olviden participar, estamos por ustedes, tenemos varias secciones, estamos hablando de emprendimientos, estamos hablando de distintas cosas y mañana vamos a hablar de un tema que en particular me gusta muchísimo, las chicherías, esos lugares donde se debe ese suculento brevaje, las chicherías, la chicha y todo lo concerniente a este brevaje de maíz mágico, además. Mañana nos vamos a la calle del embudo, entonces. Mañana nos vamos a la calle del embudo, que es la calle de las chichas de colores 310-263-0927, es nuestro número, nos despedimos con la frase de siempre y es de Mireia, pórtense bien, pórtense mal, pero... Compórtense y mañana estén aquí con nosotros.